Bueno, y como me enorgullece mucho tener a Michelle Muchet, ella es viceministra del Ministerio de Desarrollo Social, ayer se presentó esta nueva forma de medir la pobreza en nuestro país, es decir, vale la pena aclarar de que ese 19.1 es el punto de arranque. Así es, así es, no es comparable con nada, no es correcto afirmar que la pobreza se redujo al 19% porque es una medición nueva que por primera vez adopta Panamá, así como lo han hecho ya otros países de la región, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, que te permite medir esas otras dimensiones o caras de la pobreza más allá del ingreso. Dicho de una manera más sencilla, creo que todos estamos de acuerdo en que vivir en condiciones de pobreza no es solo tener ingreso insuficiente, existen muchas otras variables que inciden en que una persona viva en la pobreza, por ejemplo, una vivienda en malas condiciones, o no tener acceso al agua potable, o no tener acceso a la educación, o no tener acceso a los servicios de salud. Entonces, este índice permite considerar esas otras dimensiones, no incorpora ninguna variable en materia de ingreso y es un complemento a las mediciones que tenemos hoy en día. Y yo diría que más que una medición, Panamá lo que adoptó es una nueva herramienta de política pública que también mide. Una de las, ayer que, bueno, hace un momento que veíamos la estadística, por ejemplo, las comarcas, 90% de en adelante de su población pobre, y en estado de pobreza, eso es pobreza extrema. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿valió la pena la ley de comarcas indígenas? No es sorpresa que ese resultado haya sido de esa manera, y si bien este índice no es comparable al de pobreza por ingreso, coinciden en que las zonas más pobres del país se encuentran en las comarcas indígenas principalmente, donde se encuentran los mayores niveles de pobreza extrema. De hecho, mantienen incluso el mismo orden, ¿no? La comarca Nove, la comarca Cunayala, la comarca Envera, exactamente el mismo orden de la pobreza por ingreso. Simplemente nos reafirma que ahí no solo es un tema de dar transferencias o buscar la manera de mejorar la fuente de ingreso, sino que existe un tema de condiciones de vida también que es necesario abordar. Es importante aclarar que si bien este índice nos ayuda y nos fortalece la manera en la que nosotros podemos focalizar y orientar las políticas públicas para ser precisos en las necesidades que estamos atendiendo y poder ser precisos acorde a cómo ellas están distribuidas territorialmente también, es cierto que no es un índice que puede abarcar el 100% de las dimensiones de la pobreza. Y una de las razones es que su fuente de datos para efectos de comparabilidad, esto quiere decir para que nosotros todos los años podamos tener una medida que sea comparable con la del año anterior, tiene que ser una única fuente de datos. Y esa fuente de datos es la encuesta de hogares o encuesta de propósitos múltiples que anualmente aplica el INEC. Eso te da una limitante. Yo puedo querer medir una serie de dimensiones o querer hacer alguna serie de precisiones, pero si la encuesta no me recoge la información, no estoy en capacidad de incorporarlo en este índice. Eso no quiere decir que como país no estamos en capacidad de abordarlos de otra manera. O sea, este índice resuelve parte del problema de información y de focalización. Seguimos teniendo retos como país que debemos abordar a través de otras mediciones que nos ayudan a complementar todavía más. ¿Fue casual que Veragua saliera casi al centavo como la media nacional? En este momento lo que procede es hacer el análisis más a profundidad de los datos arrojados. La riqueza, la información es enorme. Y que invito, o sea, no solo a medios de comunicación, sino a cualquiera que esté interesado. O sea, la información, la idea es que sea abierta y que este no sea un análisis único de gobierno. Erradicar la pobreza o luchar contra la pobreza es un tema de dignidad humana, es un tema de solidaridad, es un tema que no le corresponde a una administración más que a otra. Es un tema que debemos abordar como país con seriedad. Este gobierno hará lo que le corresponde con las limitantes de tiempo y espacio y recursos que existen. Pero es importante que lo entendamos y más que fijarnos con lupa en los detalles o posibles defectos del índice, que seguramente los debe tener, a pesar de considerarlo muy robusto y muy probado a nivel académico y técnico internacionalmente. Esto está desarrollado por la Universidad de Oxford y avalado por la Universidad de Oxford. Realmente lo importante es cómo analizamos esa data. Una posible conjetura inicial de lo que llama la atención en Veraguas, que es una de las provincias que no coincide en los resultados por ingreso. Los resultados por ingreso, los niveles de pobreza en Veraguas son muy altos. Aquí salen bastante más bajos. Pareciera sugerir que hay un tema de insuficiencia de ingresos, obviamente, pero que pareciera que las condiciones de vida no son tan graves como en otras zonas del país. Pareciera. Porque pareciera, por ejemplo, Panamá oeste. Es exactamente el otro lado. Lo opuesto. Niveles de ingresos altos, pero una calidad de vida. Es lo opuesto. Lo acabas de decir bien. La otra provincia que no es coincidente del todo es Panamá. Panamá sale la pobreza multidimensional un poco más alta de como tenemos nuestros estándares por ingresos. ¿Qué sugiere esto? Y nuevamente, esta no es una conclusión definitiva, pero pareciera sugerir que sí, tenemos mayor acceso a mejores fuentes de ingresos, pero áreas prioritarias como salud, educación, calidad del empleo, no están siendo cubiertas. Y es precisamente en este ejercicio que estás haciendo que ves una de las bondades de la medida. No me quedo tranquila con darte una transferencia. Que pueden tener un sentido si la conectamos con algo más. Poder salir adelante requiere abordar muchas otras necesidades y poder medir cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, vamos a hablar de casos puntuales. Una mujer indígena, nacida en la comarca Nuevo Eulé, tal vez tiene una milésima de probabilidades de salir de pobre. Sí. ¿Cómo se haría para incidir en la vida de esa persona? Sí, bueno, lo importante del índice es que si bien los principales datos que se socializan con el país, no podemos dar toda la data, la gente no va a darle el seguimiento al detalle, son los macrodatos y que son importantes y que son indicativos de algo. Pero el verdadero valor está en que al estar basado en una encuesta de hogares, yo casi que puedo llegar al hogar. Y eso me permite precisamente esa focalización. Esto depende ahora, tu pregunta va ligada al uso que se le va a dar al índice, que es lo verdaderamente importante. Como decíamos ayer en el lanzamiento del mismo, el índice no va a reducir la pobreza en Panamá. No existe una medida que reduzca la pobreza. Va a ser el uso que le demos continuado en el tiempo el que la va a reducir. Este gobierno tampoco va a poder llegar a reducirla a una mínima expresión. Porque hay una cosa que estadísticamente en el mundo entero, si ganas más de dos dólares ya no eres pobre. Correcto, correcto. Y creo que coincidimos que si tú ganas más de dos dólares al día y tienes una gran pantalla plasma y un gran equipo de sonido en tu casa, pero no sabes qué van a comer tus hijos y no tienes cómo mandarlos a la escuela, yo creo que, oye, ahí estamos en una situación que puede considerarse pobreza. Gente que decide si le cargo el celular o cómo de una forma balanceada. Correcto, correcto. Aquí, bueno, realmente la base de este índice, y esto tiene una base filosófica, intelectual importante, el premio Nobel de Economía Amartya Sen en 1998, que revolucionó realmente la manera en que entendemos el desarrollo. Hasta esa fecha, desarrollo era crecimiento económico. Y punto. Hoy en día no parece novedad, pero esto ha sido un proceso largo de ir adecuando a esa visión. Él plantea la teoría del desarrollo humano. Y qué es lo que hacen Sabina Alcaier y James Foster, que son los que desarrollan la metodología Alcaier-Foster, con la que se calcula el índice, son de la Universidad de Oxford, es buscar la manera de aterrizar esa teoría, en la que casi todos coincidimos, del desarrollo humano, en una medida que nos permita poder monitorearlo, que nos permita poder desarrollar políticas, pero sobre todo medir si estamos teniendo ese impacto en las capacidades de las personas para que puedan tener, esto es un tema de libertad, la libertad de escoger la vida que desean llevar, la libertad de tener los recursos que te permitan escoger hacia dónde vas. Y eso no quiere decir que todos debemos ir exactamente en la misma dirección, pero sí sabemos que un gran porcentaje de nuestro país no tiene la libertad de escoger, ni que estudia, ni que trabaja, ni que hace, ni a qué se dedica, porque la vida que les ha tocado vivir les constriñe muchísimo esas posibilidades. Bueno, esperemos entonces que este nuevo mapa nos sirva no solamente como forma de tener un punto de arranque, sino también que me llamó la atención que ustedes hablan de que esto va a servir para focalizar las inversiones propias del país. Correcto, al estar basado en el instrumento en el que se basa, la información, el juego que se puede hacer con la información es muy amplio. Tú puedes desagregar la información por provincias, por comarcas, tú puedes desagregar la información por área de necesidad, tú puedes desagregar la información de diferentes maneras que te permiten hacer análisis y cruces de cómo están impactando los programas y dónde hay que hacer las correcciones. O sea, que realmente lo que sigue en este momento y que debe suceder en el transcurso de los próximos dos meses es la construcción de un tablero de control que me permite a mí tener alineados todos los programas de gobierno. Y que esto pueda actualizarse con todos los cambios de gobierno. Donde yo pueda dar un seguimiento y entender cómo están impactando por dimensión. Y yo veo como un semáforo, si se mueve o no se mueve, hay algo que revisar. Y como ya tú y yo hemos conversado anteriormente, que una política pública no esté dando el resultado o que un programa no esté dando el resultado que esperamos, no es tan terrible como no poder darnos cuenta que eso está sucediendo. A la hora de diseñar una política existe un margen de error y estamos trabajando con seres humanos y sobre desarrollo que es dinámico. O sea, a la hora de ir al campo las cosas pueden funcionar o puede que funcione en un lugar sí y en otro no. En otro no. Lo importante es contar con un instrumento que me permita ver si está funcionando o no y dónde yo tengo que hacer los errores. No, y sobre todo es decir, cómo va a ser la medición en el tiempo y no solamente eso, cómo va a impactar a la siguiente generación. Correcto. Que eso es lo que es. Y ahí volvemos a tocar, ahí está el vínculo entre una herramienta técnica y el uso que se le da como política pública. Es macabro pensar que el PIB del país se duplicó de 20 años hacia acá y realmente eso no ha significado más que lo que hablábamos hace un momento. Esa puesta en escena que es la cinta costera con estos edificios y todo ese área mirando hacia el mar pero el resto del país no tiene... Y a diferencia de lo que muchos economistas opinan y que tal vez no coinciden conmigo cuando digo esto yo no me siento satisfecha. Está muy bien que en Panamá la pobreza general haya reducido y es natural y tiende a ser salvo algunas contadas excepciones que tú conoces cuando hay crecimiento económico la pobreza tiende a bajar como una consecuencia. Yo no me siento satisfecha con que la pobreza baje como consecuencia de algo más. La pobreza tiene que bajar y las condiciones de vida de nuestros habitantes tienen que mejorar porque es una prioridad en sí misma independiente de si hay o no crecimiento. Ese crecimiento lo único que provocó fue que se hiciera más difícil lo que en economía se llama la paridad del poder de compra. Una persona puede estar comprando menos con el mismo salario de año. Claro. Es lo único. O puedes tener un salario superior y con ese salario superior poder comprar menos. Comprar lo mismo que tienes. Pero ese salario superior te marca en la medición por ingreso que reconozco da datos muy importantes y valiosos porque tiene sus limitantes. Tú no me puedes decir que en esa circunstancia tú eres menos pobre. Sí. Entonces, es eso lo que trata de entrar a complementar esto. Y tiene otras dos particularidades importantes. Él no mide las dimensiones que lo componen que son salud, educación, entorno, vivienda y ambiente, trabajo. No las mide de modo aislado que es lo que hemos estado haciendo. Si tú te vas al MinSA, el MinSA tiene sus estadísticas, el Meduca tiene sus estadísticas y cada institución tiene las suyas. Te las mide y tú puedes desagregarla también de esa manera, pero te las mide también de modo conjunto y así se experimentan las necesidades. Tú no eres pobre un poquito por esto y realmente tú la experimentas todas a la vez y eso es lo que busca esto. O sea, es una medida profundamente técnica pero profundamente humana en su enfoque, en su origen y en su objetivo. Y debo decirte con un orgullo muy grande que así mismo fue el proceso en Panamá. O sea, ha sido un proceso altamente técnico, rigurosamente técnico. Nosotros tenemos notas de Universidad Oxford felicitando por el esfuerzo que hizo Panamá a través de los técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de Economía y Finanzas y del Ministerio de Desarrollo Social y también tiene otra particularidad es eminentemente panameño. O sea, nosotros no estamos adoptando una medida de afuera y pegándola aquí con copy-paste. Aquí se hizo un proceso de asesoría técnica con Oxford obviamente para velar por la metodología y aprender las experiencias de otros países pero los indicadores que se presentan en el índice y las dimensiones que aborda el índice fueron consultadas con economistas especialistas nacionales pero no solo eso fueron consultadas de una manera obviamente muy adaptada al contexto las personas que viven en condiciones de pobreza. Entonces, de esa manera salimos de la arrogancia de creer que un PhD o un título de economista te permite entender mejor algo que uno está viviendo en la propia piel. Que venimos a evangelizar. Eso es innovador también. Bueno, Michel Muchet, como siempre un placer tenerte por acá.